¿Cómo se llamaba? ¿Puedo subir tu reacción? Sí No hay problema con eso Nomás pone ahí los créditos ¿Dónde ya? A ver ¿Qué pasa Chessy? Por mí me castigo, dice la Chessy Es más, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo No, 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 ya me voy, ya me voy Buenas noches Este, te veo ahorita en el diario o algo No, ya no busques eso por favor Cruz que diga a Chessy que le... No, no, que le gusta el queso Chessy en peda con Kendo, mi nieto Kendo sería una mantecada por amarillo Otra vez contando a la medio mundo lo del chocomil de... Mira, a ver No, 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 ya, ya hablo Pero creo que no es algo malo, ¿no? No, 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 no No te voy a mentir, la Curequich se quedó sorda en el grito final del video Se quedó bien sorda La pobrecita dijo, bájale porque no va a darlo Pero Chessy, ¿qué hay de malo? Estuve viendo un dibujo Yo no vi que había un malo Era un dibujo bonito ¿Qué tiene de malo el dibujo, no? Bueno, no sé Es que no lo he visto Pero me dijeron Oye, subieron algo tuyo de Kendo Pero como me lo dijeron muy tranquilo Yo dije, ah, bueno, ahorita lo vamos a ver Cosita Lo primero que les iba a contar era Pasó algo... Tengo un reclamo para ustedes, Chessy Necesito reclamarles algo, ¿ok? ¿Reclamo Chessy? Quiero reclamarles algo Ah, es verdad Lo del uno Yo he andado por internet un rato Me encanta como un samichal como de M Y tengo que reclamarles una cosa ¿Ok? Pone esto del Kendo Woof, ¿no? ¿Quién es Kendo Woof? Nada, Chile, ya me juro es que somos novios, ¿no? Ah, sí, banda Espera, no sé No sé cuánto alcohol tengo, yo tampoco Porque la vacuna me cae en mi botella Déjame asomo Porque si no yo también tengo que correr Espera Yo vengo Entendido Que sigamos viendo el video Miren cómo son unos pinches abogados del diablo Pero no más conmigo, cabrones ¿Saben por qué? Porque yo fui y puse en el post de Parra y Siri Que dijeron pronto para boda Y yo puse ese cáncer el primero de abril En todos los calendarios Esto es canon ¿No? Porque Siri por Parrago Ajá Entonces, este, pues van y se lo ponen aquí Ahí usan en contra mis cosas En segundo lugar La gente le... Ahora ya saben, gente Cómo espantar a Chessy Póngale este video y se espantan Le pone, no te creo Pensaría que fuera cierto Pero recuerdo que es primero de abril Se me pasa Escapaban de vergüenza, sí Nomás le pone este video Y corre Incluso cuando termina el día Los inocentes Ay, qué pedo De canon Yo no te creo Yo no te creo Que no, ya es primero de abril No mientas Casi me la trago Si no fuera primero de abril Casi no Ay, esta porra con... Casi, pero no, patrón otra vez ¿Cómo? Nadie le cree No soy tan estúpida ¿Cómo estás bonito? No soy tan estúpida No soy tan estúpida Ya quisieras que Que no caiga en eso Tenemos a... Uy Tenemos... Es una espantavitubers ¿Quieres una espantavitubers Libertad? Esa imagen ¿Vale? Esa imagen Sí Yo no me acordaba Chicos, les tengo una noticia Y puse Vale Y puse Pues esta imagen Es obvio Que es la típica broma De todos los primeros Miren, 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 miren Miren, miren, miren ¿Cómo son? A mí no me parece bromita, eh A mí no me parece bromita Lo que más coraje me da Es que vengo aquí Ajá No te faltan pañales O a mandarte a uno Felicidades Definitivamente nos aparecerá Es un chamaco de chilo Se comieron las tortas Antes del recreo ¿Es esta? No lo veas ¿Por qué? Muy bien, Libertad, ya sabes La continuación de este video Será Lo que admitió hoy Chessy Será lo que admitió hoy Chessy En este directo Esa va a ser la continuación de esto De cómo desea que se repita este dibujo ¿Censura qué? Baje en volumen, baja en volumen ¿Por qué censura? ¿Por qué censura? No ent... ¿Qué? No entiendo Me encanta cómo... Bájale tú ¿Debajo? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Fuerá, falta, falta Mira Obviamente no soy fan De que esté restrejada Falta mil años Para que se dé cuenta Falta mil años Para que se dé cuenta Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? Ya no dan bits Ni así Y se lo dice Y se lo ha puesto ¿Cómo que no llevan la...? Aquí está la comisión De la que les hablaba La luna de miel De Chessy ¿Qué les parece? Por cierto Un dato... ¿Qué? ¿Pero qué censuro? Sobre esta imagen Esa tiene la continuación Y se sigue sin dar cuenta Súbele Si me hagan éxito No manches libertad Yo amo mis oídos Es más mía Me voy a quitar los audífonos Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Me los quito Se sigue sin dar cuenta Se sigue sin dar cuenta En cualquier momento Se da la cuenta ¿Cómo? Literalmente Literalmente Te lo están diciendo Chessy Literalmente Está de pleno acto Pues sí Está de pleno acto Sí Está de pleno acto Smirrior nos dio 20 bits La cintura Revisa sus cinturas Hola, Tieno ¿Cómo estábamos aquí? No traen No traen Está implícito Ay, Diosito No puede ser Mil años Para que se den cuenta Mario Cricks Ay, no puede ser Pero Ay, Diosito Bueno Los masajistas Que no le bajaron No puede ser No puede ser No puede ser Me imagino El gusanito gritando Pues es que es una pinche Imagina en la playa Se están besando O sea Yo dije Ay, el gusanito gritando ¿Dónde está? Dime que le diste like 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 El gusanito gritando ¿Dónde está? ¿Lo compartiste o no? No, creo que no lo compartiste ¿Ah? Me cago en la puerta No sé si le doy like Yo también Put, le doy like a muchas cosas Me lleva Le doy like a un chingo de cosas A ver Hola, Blanchip Una pregunta ¿Has jugado Fortnite? Eh, sí Sí, he jugado Fortnite Tengo Muchas skins en Fortnite Muchas Cuando digo muchas Son muchas ¿Es este? No Este es Este es Día de ruedas No 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 Me lleva Me lleva Ay, es que Chessy también le da like a un chingo de cosas A ver La de Chessy O lo le compartió Ay, qué bonitos dibujos ¿Es esto, Chessy? Tienes Yo soy tu dueña Yo voy a ser tu última novia No Tu esposa Y esto es Hasta que la muerte no se pare ¿Miro Discord? Miro Discord Miro Discord Ay, me lo pasaste Me encanté Representación de Chessy ¿Te gustaría participar en un torneo de streamers con mil bits por partida? Oh Un atentador Maybe Maybe Me encanté Aquí está la Chessy Aquí está la Chessy ¿Qué fue eso? ¿A quién está matando? Papá, la oruga está gritando ¿Qué es eso? ¿Que es esto? ¿Qué es eso? ¿A quién están matando? ¿A quién me están matando? Ay, Dios mío, como me encantó este bebé cuando lo vi Amos de viva yo también Yo también amo, sí Te dije a bien pinche sogro ¡Padre! Es que no me canso de verlo Le queda tal cual Le queda perfecto Perfectísimo Le doy un 10 a este video, eh Lo mejor que he visto esta semana, sí Es que sí cuadra, sí, totalmente cuadra Es exactamente lo que yo escucharía en un doblaje si existiera de verdad El chinga tu madre fue hermoso, sí Le queda tal cual Me encanta que tienes... ¿A quién están matando? ¿A quién están matando? Y falta el último, como que el último Como que falta el último ¿Cómo hay otra libertaria? Papá, la oruga está gritando ¡Tenga tu madre! ¡Tenga tu madre! ¡Ah, la bestia! Y perfectamente esto podría ser una alerta Imagínate, llegas tú, le das una sub Y de repente escuchas Vas tú, le das una sub Y escuchas el Hola, Kendo Hola Mira, Kendo, ¿tú viste este video? ¿Tú viste la cocina, manchi? ¿Se la cocina? Sí Le compré sobrecitas a mis perros